Vamos a saltar de la Argentina hacia la región con foco en Venezuela. Está Federico Merque, doctor en Ciencias Sociales, es el director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET. Muchas gracias, Federico, por estar aquí. Buenas tardes, Luciana, un gusto. Bueno, han pasado semanas desde la proclamación de Juan Guaidó como presidente a cargo de un cargado de Venezuela. ¿Cómo es hoy tu mirada acerca de cómo está ese territorio tan conflictivo en términos políticos? Sí, yo creo que estamos entrando en un punto de inflexión porque da la sensación que Guaidó está perdiendo un poco de empuje y de entusiasmo. Si bien algunos países en el mundo se van sumando al reconocimiento de Guaidó, hace poquito fue Italia, creo que fue el último de Europa. La presión externa tiene un límite, ¿no? La clave de cómo se puede dar una transición tiene que ver con lo que pasa adentro de Venezuela. Y ahí no parece haber muchos cambios o muchas novedades que marquen algo interesante estos días, ¿no? Entonces ahí el riesgo de Guaidó que tiene es perder ese empuje inicial, ese entusiasmo. Mismo en los diarios ya está saliendo un poco menos. No desapareció, pero hay menos espacio en las noticias. La gente también se empieza a cansar. Los venezolanos han visto varias veces líderes opositores que intentan acumular poder en cinco minutos, que intentan movilizar a la opinión pública, sacar la gente a la calle. Y después de unos días, de semanas, ven que, bueno, otro fracaso más, ¿no? Claro. Entonces Guaidó tiene que mostrar que él está haciendo cosas y que lo está rinconando a Maduro. Yo eso hoy no lo veo. Con el tema de la ayuda humanitaria que, bueno, que está intentando Guaidó que entre efectivamente al país y haciendo gestiones, y algún logro tiene en ese sentido, ¿no pensás que es un paso para sostener la sensación o el interés de la ciudadanía en Venezuela? Bueno, no alcanza. No alcanza, es muy poco. Eso es para paliar una situación muy de emergencia que además es, digamos, los más beneficiados son los que están cerca, ¿no? ¿Qué capacidad tienen de distribuir esa ayuda dentro del país? ¿Qué capacidad tienen de que no caigan las manos incorrectas, que lucren de otra manera con eso? Yo no conozco un presidente en el mundo que lo haya volteado la ayuda humanitaria, para ponerlo en este término. Sí, 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 entiendo. Hay un artículo muy interesante, una entrevista que le hizo una plataforma online colombiana que se llama La Silla Académica Víctor Mijares. Sí, claro. Que es un, bueno, un analista de política exterior venezolano. Él es venezolano, conoce muy bien la política exterior de Venezuela. Y él hacía este cuadro de situación, dice que en realidad toda esta estrategia que encabeza Guaidó fue muy concienzudamente planeada desde un centro, un think tank en Estados Unidos, y que los pasos están de alguna manera muy previstos. ¿Vos no estás del todo acuerdo con esa idea? Yo no lo veo del todo claro. Quizás estaban previstos los pasos iniciales, ¿no? De cómo plantear esta necesidad de un cambio, de cómo salir a apoyar a Guaidó, y quizás los pasos iniciales de congelar las cuentas que tiene Citgo en Estados Unidos, empezar a presionar para que diplomáticos venezolanos sean reconocidos en otros países, como hizo acá el presidente Macri. Me parece que eso más o menos estaba orquestado, pero, repito, la presión externa no puede hacer que Guaidó llegue a Miraflores. Claro. Eso lo tiene que hacer solamente con la aceptación de las Fuerzas Armadas. Federico, se discute mucho, según el posicionamiento ideológico de quienes argumentan, si Venezuela es una dictadura, es una democracia de baja intensidad, ¿cuál es tu mirada? Porque vos sos un analista, un experto en la región y en las relaciones internacionales en la región, ¿no? Exacto. Yo creo que Venezuela no es una democracia, es un gobierno autoritario que ha crecido en sus niveles de autoritarismo, que se perciben en meter preso a la oposición, restringir la protesta, restringir las noticias, la libertad de prensa. O sea, Venezuela, si uno empieza a tildar cuáles son los elementos de una democracia moderna, Venezuela cada vez tiene menos de esos elementos. Yo creo que hoy Venezuela no es una democracia. No sé qué sería Venezuela, ¿no? No le pones la categoría de dictadura tampoco. Yo creo que no llega a ser una dictadura. En una dictadura, Guaidó ya está preso hace rato. Si no está fusilado, está preso o desaparecido o exiliado a la fuerza, ¿no? El hecho de que Maduro acepte cierta oposición, acepte ciertamente la movilización, habla de que él no tiene el control total, ¿no? No es una dictadura cerrada, que controla todo lo que pasa dentro de Venezuela, que controla lo que entra y lo que sale de Venezuela. Es un Estado bastante fallido, con enormes problemas internos, con enorme incapacidad para ofrecer bienes públicos. Las dictaduras que duran son dictaduras que gozan de algún grado de legitimidad, porque dan algo. Dan plata, dan seguridad, dan perspectivas de progreso, de crecimiento, de educación. Claro, o son muy efectivas en la construcción del terror también. Exactamente, o sea, o por el lado de la coerción, o por el lado de la legitimidad en función de los resultados, como China, por ejemplo, o por el lado de la cooptación, como yo voy cooptando líderes para que se sumen a la iniciativa. Hoy Maduro no tiene casi elementos, ni para reprimir mucho más de lo que está haciendo, no tiene elementos de legitimidad, porque económicamente es un desastre, humanitariamente, socialmente es un desastre. Entonces es un Estado que es muy difícil de mantenerse. Ahora, ¿cómo cae esto? Yo no lo sé, no lo sé y no lo sabemos. Yo creo que nadie tiene muy en claro qué es lo que puede pasar, tiendo a ser bastante pesimista acerca del futuro inmediato de Venezuela. Hubo un artículo muy interesante en el Washington Post de Ann Appelbaum sobre, de alguna manera, el agotamiento del lenguaje político del siglo XX para pensar los sistemas políticos, las democracias del siglo XXI y hablaba de democracia iliberal. Sí. Porque la idea de que Juan Guaidó continúe el hilo constitucional y representa la democracia, tampoco es del todo sostenible, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves esto? Lo de democracias iliberales es un término que empieza a aparecer con el fin de la Guerra Fría, fines de los 90, principios de los años 2000, ya empiezan a aparecer países que... Democracia iliberal es un país que tiene una fachada democrática, hay partidos, hay elecciones, pero es iliberal en el sentido de que no respeta los derechos individuales, los derechos de las minorías, ¿no? plantea muchos límites a la oposición, a la manifestación, a la crítica, a la movilización cuando las cosas no están saliendo bien. La democracia iliberal es poco transparente, es típicamente corrupta, tiene enormes problemas de manejo de fondos públicos, de manera arbitraria, patrimonialista, personalista, etc. Yo creo que es un término que en este momento en Venezuela queda corto. Queda corto. Yo creo que Venezuela hoy no es una democracia iliberal, porque democracia iliberal era, qué sé yo, cinco años atrás. Bien. Hace cinco años atrás Venezuela era... ¿Cuál es la diferencia entre cinco años atrás y el presente? Y es que hasta cinco años atrás más o menos había elecciones más o menos transparentes, uno podía discutir si se robaron 2%, 3 puntos, 4 puntos, hoy lo que se discute es que se roban toda una elección. Además cierra la asamblea, ahí ya no hay democracia. Arma una asamblea paralela. Exacto, ahí ya no hay una democracia. La posición de los países de la región estuvo dividida, aunque mayoritariamente adhiriendo al grupo de Lima, cuestionando a Maduro duramente y pidiendo elecciones. Para entender la posición de Uruguay, ¿qué variables hay que integrar? Ese país que tiene una tradición, se habla de una tradición democrática interesante, ¿por qué apoya inicialmente, aunque después cambie un poco de perspectiva en los últimos días, ¿por qué apoya de todas maneras al gobierno de Maduro? Es una muy buena pregunta. Y yo creo que no tiene una sola respuesta. Imagino varias. La primera es que hay una puja importante entre el gobierno de Uruguay y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que es uruguayo. Claro. Que fue más o menos expulsado del Frente Amplio. Entonces, ahí hay una interna uruguaya, digamos, con externalidades, digamos. Sí, sí, sí. Pero eso no es nada fácil, ese diálogo. Sí. Entonces, a Uruguay le cuesta mucho seguir a Almagro, que claramente ha tenido una actitud muy... Contundente. ...muy contundente, muy asertiva, hacia Guaidó, digamos, a sostener a Guaidó. Eso por un lado. Por otro lado, Uruguay históricamente fue muy defensor del principio de la no intervención en los asuntos internos. Y este es un gobierno que mantiene esa bandera, digamos, y que no le gusta meterse adentro de lo que pasa en otros países. Tampoco lo hizo con Brasil. O sea, esto va más allá de una actitud ideológica o de una similitud ideológica, sino es un principio como el de México también. México históricamente mantiene esa bandera de la no intervención. Y en tercer lugar, Uruguay ha hecho muchos negocios con Venezuela. Claro. Ah, a ver. El hijo de Tabaré Vázquez, se supone. Ahora se habla del hijo, pero vamos allá. A ver. Desconozco en este momento la situación, pero Conaprole, por ejemplo, que es un lácteo importante de Venezuela, de Uruguay, hizo mucha plata y buenos negocios con Venezuela. Y Venezuela llegó a deberle mucha plata a Conaprole. Claro. Entonces, ahí había una situación en donde no querían alienar y irritar al gobierno esperando un flujo de divisas aceptable, digamos. Claro. Entonces, creo que hay intereses de plata materiales también en juego en Venezuela. Claro. Hay negocios y hay posicionamientos ideológicos. Exacto. Uno se puede imaginar que si hoy gobernara la Argentina la gestión anterior de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, Argentina no estaría alineada con el Grupo de Lima. Es la condena a Maduro. Exactamente. Pero yo creo que la Argentina en ese gobierno estaría señalando la crisis venezolana, pero señalando que el camino no es Guaidó, sino el diálogo. Sí. ¿No? O sea, más alineado de México y de Uruguay en ese sentido. La entrevista de Mijares también planteaba que China lo cambia todo. Dice, la presencia de China en ese territorio venezolano lo cambia todo. Sí. ¿Por qué China se ha convertido en un jugador clave en América Latina, Federico? Bueno, China está jugando cada vez más fuerte en América Latina, particularmente en América del Sur, no tanto América Central. Es un socio muy importante de Brasil es el primero, de Argentina es el segundo, de Chile es el primero. Y en Venezuela estamos hablando de cerca de 60 mil millones de dólares que China le ha prestado a Venezuela y que la única forma que tiene Venezuela de devolver eso es a través de petróleo. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto los chinos están dispuestos a seguir financiando a este gobierno? Esa es una pregunta que hoy se están haciendo. Y creo que no tiene una respuesta definitiva. Que Maduro, el régimen de Maduro se está haciendo. ¿Por qué? Porque China, en China lo puede mover un poco la ideología, pero lo que China necesita es eficiencia, gobernanza, estabilidad, seguridad jurídica, que es un término que suena muy liberal, pero para China es fundamental. O sea, mucho no me importa cuál es tu color ideológico, tampoco me importa si reprimís un poquito, si torturás un poquito, si censurás un poquito, yo necesito asegurar que el negocio continúe y que los dos ganemos. China en este momento percibe que no está ganando, que está subsidiando a un gobierno tremendamente corrupto, tremendamente ineficiente. Y China le ha soltado la mano a países. China invocó, aceptó, digamos, este principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio internacional que supone que los estados pueden intervenir en los asuntos internos de otro estado cuando hay una crisis humanitaria, cuando hay violaciones a los derechos humanos masivas, etc. China apoyó esa resolución en un par de países en África, en Somalía, en Sudán y Mali, si no me equivoco. China le soltó la mano a Zimbabue, que era otro socio que tenía Mugabe, con China era un socio importante. ¿Por qué? ¿En qué contexto le suelta la mano? En un contexto de hiperinestabilidad, hiperinflación, mucha revuelta social, Mugabe pierde el poder y China dice, no podemos seguir con este tipo porque además eso ya empieza a darte costos internacionales de reputación. Y esa decisión es porque afectaba a sus negocios. Afectaba a los negocios de China, o sea, no veían... Estabilidad garantizada. Efectabilidad y algo de previsibilidad de acá un año a dos años, ¿no? Eso no lo está dando Maduro en este momento. Claro, claro. Por eso Víctor señala, si China quita el apoyo, significa lisa y llanamente que deja de entrar plata a Venezuela. Rusia puede ayudar, pero Rusia no tiene la cantidad de dinero que le está aportando China, ¿no? Hay otro... Ahora, China no puede empezar la transición. Eso es contextual. El que empieza la transición son los actores internos. Y ahí China no tiene mucho margen. Es un tema doméstico. Doméstico en donde China tiene menos penetración en los pasillos venezolanos. Rusia sí tiene más penetración. Exacto, ahí hay más penetración rusa, hay más penetración cubana, por supuesto. Claro. Vuelvo al reportaje de tu colega venezolano. Colega y amigo con mucho amor y orgullo. Es muy interesante realmente, brillante. Tiene una claridad para explicar. Bueno, es un experto en eso, ¿no? Él planteaba que es un error comparar el régimen de Maduro con las dictaduras latinoamericanas que conocimos, como la Argentina o la chilena. Y dice que hay que compararlo mejor con los regímenes de caudillos militares de África, porque hay un entramado de mafias, de uso interesado de recursos naturales, de negocios montados sobre esos que ni en Chile ni en Argentina existían. Y que una vez que las dictaduras en estos países nuestros del cono sur, de esta zona, del sur de América del Sur, se terminan, la transición es de alguna manera más sencilla, entre comillas. Pero dice, ¿en Venezuela eso no va a pasar? Es de una complejidad, ¿tenés una visión parecida? Sí, sí, muy parecida. Muy parecida porque Venezuela, a diferencia de los casos que vos mencionas, Chile, Argentina, incluso Brasil, depende muchísimo de un solo recurso que es el petróleo. Entonces, el que tiene el petróleo tiene el poder, económico y político. Y el que tiene ese poder compra las fuerzas armadas. Esa lógica no estaba ni en Chile ni en Argentina. Había algo de Estado. Más allá de que los gobiernos fueran dictadores, había algo de Estado con una burocracia más o menos profesional que uno podía decir, bueno, no era todo el gobierno dictatorial. ¿Se entiende? Entonces uno podía pensar una transición en donde el que se va dejaba algo más o menos armado, como le dejaron a Sarney, a Alfonsina, a la concertación en Chile. Y esa gente que se iba tenía algo de expectativa de que podía salir con una amnistía, con un perdón o algo. El caso de Argentina en realidad es muy excepcional. Que venga un presidente y meta preso a la dictadura. Eso no fue la moneda corriente. Sí, fue una rareza en términos históricos. Exactamente. No fue el caso de Chile, no fue el caso de Venezuela. En el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, Maduro, sus escenarios, ¿cuáles son si se va? La prisión, la muerte y el exilio. Claro. O sea, no es nada recomendable. Y de muchos de los generales, ¿no? De los muchos de los... Hay muchísimos generales comparativamente con... Venezuela tiene casi la misma cantidad o más generales que Estados Unidos, que es la superpotencia. Creo que tiene mil y pico generales y una tropa de 150.000 soldados y en Colombia es exactamente lo... En Colombia no sé si llegan a 100 los generales. Claro, y son cuatrocientos y pico mil soldados. Exactamente. Eso muestra una forma de retribuir y de cooptar y de comprar, de pagarle a tu base de apoyo, ¿no? Para que estén con vos. Sí, sí. Me parece que es una complejidad enorme. Lo que vamos a ver en los meses sucesivos no está para nada claro. Yo no lo veo para nada claro. Me parece que el tiempo al comienzo estaba a favor de Guaidó, pero ahora me parece que el tiempo está empezando a jugar a favor de Maduro. Él además planteó esta idea de adelantar la elección en la Asamblea y eso cambia el eje de discusión. Claro. Es la Asamblea ahora. Es la Asamblea. Es discutir un calendario, es discutir candidatos, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Y ahí él puede estar ganando meses también. Transparencia Internacional dice que no hay condiciones para lograr elecciones creíbles, como es el término que en el último comunicado de los países Uruguay, Argentina y otros en relación a Venezuela, ni creíbles, ni democráticas, ni transparentes, ni controlables. Para nada. Para nada. Dice que tardaría tres años en lograrse eso. Yo no sé si tres años, pero sí va a necesitar varios meses, por lo menos medio año o un año, para tratar de asegurar un mínimo de transparencia. Y ahí la ayuda internacional es clave de Naciones Unidas, de la OEA, que tiene una enorme experiencia en lo que es veedores internacionales. Federico, última pregunta. ¿Por qué al mundo de especialistas y académicos les cuesta tanto pronunciarse de una manera más categórica en relación a Venezuela? A mí no me cuesta. No, en tu caso no, pero muchos colegas tuyos sí, tienen enormes reparos. Sí. Carta abierta hoy para ir a un extremo. Bueno, lo de carta abierta yo creo que es muy irresponsable. Es muy irresponsable porque... Apoyan al régimen de Maduro, entiendan la situación humanitaria, pero le dan su apoyo y entienden que es legítimo. A mí me parece que es una mirada muy vieja de la política que en buena medida tiene que ver con Estados Unidos. Claro. Esto es, de la manera en que yo me posiciono en relación a Venezuela es un predictor de qué relación tengo con Estados Unidos. Entonces, si yo cuestiono a Maduro, me estoy poniendo del lado de Estados Unidos. Claro. Y yo no puedo estar del lado del imperio. Todo lo que quiere el imperio es negativo, entonces yo no puedo coincidir con el imperio. Aunque el imperio diga que Maduro es un dictador y aunque yo en mi fuero íntimo crea que este tipo es un mamarracho y todo lo que hizo está mal, no lo puedo decir públicamente porque no puedo quedar del lado de Estados Unidos. Claro. A mí me parece una mirada antigua, vieja, y que tiene muchos costos para la región. O sea, que a la hora de pensar cómo nos paramos frente a Venezuela estemos pensando en Washington. Ya sea para apoyar a Guaidó o para apoyar a Maduro, no importa. Pero siempre tiene que ser a través de los ojos de Estados Unidos. Y el argumento de que Washington tiene enormes intereses económicos y que por eso apoya a Guaidó, porque es más útil. Yo creo que es insostenible ese argumento. Yo no leí la carta entera, leí la noticia, y una cosa que dicen es esta, que lo que está pasando en Venezuela se explica por las medidas de Estados Unidos, por el pie imperial, digamos. No se sostiene. Hace 20 años que hay chavismo. 20 años. La presión fuerte de Estados Unidos empezó hace pocas semanas, quizás un poquito antes, simbólicamente, diplomáticamente, congelar algunas cuentas, etcétera, eso sí. Pero la presión fuerte empezó recién ahora. O sea, buena parte del descalabro venezolano es una responsabilidad de los venezolanos. Y ahí nos cuesta mucho a los latinoamericanos meternos y decir, esto es un descalabro. Porque también, bueno, ¿quién no hizo descalabros? ¿Qué país es Noruega en la región? Para salir a decir, no, bueno, lo tuyo es un desastre. ¿Y vos qué hiciste? Entonces todos tenemos problemas. Pero si no reconocemos que todos tenemos problemas y cómo podemos trabajar juntos, no salimos. Sí, la cuestión es el Estado de Derecho. Cuando se está quebrado, es difícil sostener un apoyo. Exactamente. Muchísimas gracias, Federico, por tanta claridad. Un placer. Gracias. Bueno, hay novedades sobre inflación en Argentina. La inflación de enero llegó al 2,9% según el INDEC.